Antes de la espectacular boda que tuvo con Tommy Motola, Thalía tenía planes de matrimonio con Alfredo Díaz Ordaz, quien falleció en 1993. Pocas veces, Thalía habla de las parejas que tuvo antes de casarse con Tommy Motola, sin embargo, hace unos días la cantante publicó un video en su cuenta de Instagram con el que recordó el gran amor que la llevó a escribir Sangre, tema que lanzó en 1992, época que coincide con el intenso romance que vivió con Alfredo Díaz Ordaz quien, se dijo, murió de hepatitis en 1993 y con quien tenía planes de boda. Hay canciones que se quedan para siempre y Sangre es una de ellas. Esta canción la escribí en el momento en el cual entendí de qué se trataba el amor, que sientes que es un amor que viene de otras vidas, de otros espacios, de otros momentos, de otras reencarnaciones, si es que crees en eso, y que no es un amor temporal, un amor por siempre, que la materia ni el tiempo puede destrozar. Y esta canción la compuse en toda esa analogía de lo que era el amor para mí en esa época, recordó la intérprete de Amor a la Mexicana en el clip de poco menos de un minuto. La también actriz y el hijo del exmandatario mexicano Gustavo Díaz Ordaz se conocieron en 1989. Él se encargó de producir los discos debut de la cantante como solista, Thalía, 1990, y Mundo de Cristal, 1991, los rumores sobre el nacimiento de un nuevo romance en el mundo de la música comenzaron a surgir también en ese entonces y la pareja jamás lo negó. Nos llevamos muy bien, compartimos muchos sentimientos tanto musicales como emocionales y pues no sé, tiempo al tiempo, respondió la media hermana de Laura Zapata ante los cuestionamientos de Ilse Olivo durante una entrevista en el programa de fin de año Galardon a los Grandes, grabado en 1991. La relación duró cuatro años y, de acuerdo con Univision, la boda ya estaba pactada antes de que la tragedia terminara con la historia de amor. Todavía tengo el anillo, el traje de novia y las tarjetas que se enviarían a los invitados, declaró Thalía en el 2000. Durante el programa Verdades y Mentiras, conducido por Verónica Castro, Thalía recordó que fue durante las grabaciones de la telenovela Marimar que recibió la noticia de la muerte de Alfredo Díaz Ordaz. Fue terrible porque estábamos grabando la escena de la entrada de la telenovela que estoy en la ventana, como en un ojo de piedra, donde Marimar salía con su perrito. Estábamos filmando eso y corte a comer, contó la madre de Sabrina Sakae, y Matthew Alejandro en programa transmitido en 2007. De pronto, mi mamá me pasa un celular, con la cara así como desencajada, y yo dije, oye ¿qué pasa? Y me dan la noticia, la noticia de que acababa de fallecer, me quedé petrificada, como en shock, como esto no está pasando y lo primero que hice, yo me acuerdo, fue salir a correr, dejé la comida y me eché a correr, yo me estaba desmayando, me sentía mal. En la misma charla, la cantante narró que su trabajo le ayudó a superar la pérdida de quien señala como uno de sus grandes amores. Recuerdo muy bien que me senté en un árbol, y me puse a llorar y recuerdo que dije, espero que estés bien, donde quiera que estés, ¿estás bien? Y en ese momento vino un viento, no me preguntes cómo, y ese árbol se empezó a mover con el viento y cayeron flores, muchas florecitas chiquitas y él y yo teníamos una complicidad muy grande con las flores, y recuerdo que eso fue como un alivio diciendo, estoy bien, sigue adelante, sigue trabajando, sigue haciendo tus cosas, estoy bien. Esas lágrimas de esa novela fueron muy reales. Hay situaciones en tu vida que tu escapatoria de alguna forma es sacarlas a través de tu trabajo. Aunque más de dos décadas después, recuerda con amor a su entonces pareja, en la actualidad, Thalia vive uno de los matrimonios más estables del espectáculo al lado de empresario estadounidense Tommy Motola, con quien se casó en la Catedral de San Patricio de Nueva York en diciembre del 2000 y con quien tiene dos hijos, Sabrina Sakae Motola Sodi y Matthew Alejandro Motola Sodi.